qué tal amigos hoy voy a traerles este nuevo vídeo con el tema falso amor del grupo bueno se puede decir del mano a mano de agua marina y el grupo antología y bueno ahí quiero dejar en claro que el link de la canción completa o sea la canción completa va a estar en la descripción para que lo descarguen a través de google drive y bueno también lo voy a dejar en el primer comentario para que ustedes vayan y le den click y lo lleve directamente a donde puedan descargar la canción completa bueno el motivo de que porque hablo aquí bueno como los que ya me seguirán en el canal ya sabrán por qué hablo y pero bueno hay que escuchar un poco la canción y bueno he tratado de analizar para que no se pierdan algunos sonidos y bueno vamos a escuchar un poquito y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, van ahí, le dan click, le dan descargar y lo van a tener completamente la canción. Ustedes son libres de utilizarlo en lo que desean. Y bueno, ya cada uno es a su propia responsabilidad. Bueno, nada más que agregar. Y escuchemos un poquito más y ya. ¡Gracias! Bueno, denle me gusta, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video, si Dios así lo quiere. Cuídense.